A partir de este miércoles hasta la madrugada del viernes 22 de noviembre, Colombia cerrará sus pasos fronterizos para evitar el ingreso de extranjeros que puedan alterar el orden público durante las protestas y paro nacional de este jueves. El anuncio se dio a apenas 48 horas de una protesta contra el gobierno de Iván Duque por parte de varias organizaciones sindicales de estudiantes y profesores indígenas y otros sectores sociales y políticos. Indicaron que la medida que será aplicada en 12 puestos de control migratorio se hace con el fin de garantizar la total normalidad en el desarrollo de las protestas. Las autoridades colombianas expulsaron en los últimos días al menos 15 extranjeros, en su mayoría venezolanos, luego de que los organismos de inteligencia detectaron que estaban incitando a la violencia. También informaron que están considerando un decreto para que alcaldes y gobernadores adopten medidas especiales como la restricción del porte de armas o el toque de queda de ser necesario. Por su parte, Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, informó que se realizarán en total 17 marchas y 30 actividades relacionadas en distintos puntos de la ciudad.